Lili parece que se perdió de nuevo Carlos está sin cámara porque yo no lo veo Si, estoy sin cámara Si, está sin cámara Ok Vamos a ver Si este Ok, ok A ver Perfecto Entonces Porque ya están conectando aquí Bueno, entonces vamos a conectarnos a CAM Vamos a ver Ahora si ya me ven Ahí está Perfecto Ok Perfecto Se escucha bien Sí, bien Perfecto Bueno Este Bueno, ahorita antes que nada quiero Quiero agradecer A todos ustedes A todos, a todos ustedes que me invitan A todas las personas que se conectan Y que están Vamos pues Ahorita aquí conmigo A la invitación que me he dado a las familias de Roldán A este grupo de familias de Roldán Aquí en Argentina Pues que me invitaron a compartir aquí con ustedes La verdad es que yo estoy Muy feliz y muy contento De estar aquí con ustedes Transmitiendo La verdad es que Es un placer Y un privilegio para mí Para mí es un placer y un privilegio Que estar aquí Compartiendo con ustedes Y Y hablar sobre este tema Que ahorita me preguntaba yo Bueno, ¿qué tema quieren que hablemos? Cualquier tema es bueno Pero yo creo que uno de los principales temas Que Que necesitamos tocar En estos días Es Un poquito El regresar A nosotros mismos Y creo que no es fácil Ser nosotros mismos Cuando hemos estado A través de la historia De cada ser humano Estar buscando Qué ser yo Para estar con los demás A hablar del tema De gran reto De ser yo mismo Creo que es uno de los principales Objetivos Que tenemos como los seres humanos Como seres humanos Realmente ser nosotros mismos Y ser nosotros mismos Más nosotros los Los latinos Que crecimos en una sociedad Donde el vínculo familiar Es muy estrecho Donde el vínculo familiar Y el modelo familiar Que se ha Ha manejado Pues nos ha llevado A Nos ha llevado A A tener Una serie de estados emocionales Que nos vinculan Y que buscamos Como principal objetivo Del ser humano Es ser queridos Es ser amados Que nuestro padre Que nuestra madre Nos quiera Que Sentirnos aceptados Sentirnos reconocidos Sentirnos Amados Por ellos Y Y Buscamos De una O de otra manera Buscamos de una O de otra manera Conseguir Esa aceptación De ellos Es muy Es muy difícil Porque crecimos En una sociedad Donde nos enseñan A no ser nosotros Es muy difícil Porque Nos enseñan A complacer A otros Y no a nosotros Es muy difícil Cuando Cuando Hemos sido educados Para satisfacer Las necesidades De nuestros padres Para satisfacer Las necesidades De una sociedad Y Desde niños Tratamos Siempre De Que nos den La aceptación Y más Nosotros Y digo Nosotros Los de esta Los de esta Era Que acaba de pasar Que somos La última Generación Y se nos Conoce así Como la Generación Cero Porque Lo que nosotros Hicimos Fue buscar Y complacer Y satisfacer A otros Fuimos La última Generación Que fuimos Muy reprimidos Por nuestros Padres Fuimos De la última Generación Donde nosotros Nos sometíamos A las reglas Normas De nuestros Padres Fuimos La última Generación Donde Nosotros Nos divertíamos No detrás De una De un Ordenador Detrás De un Móvil Sino Nos divertíamos A través Del desarrollo De nuestra Psicomotricidad A través De juegos Lúdicos A través De De la Diversión De las Relaciones Interpersonales Que Se estaban Dando Allá Fuera Afuera De nuestro Hogar Pero al Mismo Tiempo Buscábamos La satisfacción De nuestros Padres Al mismo Tiempo Buscábamos Que ellos Nos reconocieran Y no era Fácil No era Fácil Porque las Reglas Y la Moral De aquella Época Cuando nosotros Éramos Niños Eran Muy Estrictas Era Mucho Muy Difícil Y Obvio Tanto La Educación La Religiones El Colectivo Social Y Nuestra Misma Familia Nuestra Cultura Nos despojó De nuestro Ser Nos despojó No podíamos Expresar Porque Nos teníamos Que callar No podíamos Los hombres Llorar Porque Aquí en México Decimos No sé Usted Maricón Los hombres No lloran A la mujer Se le Prohibió Y se le Reprimió Expresar La ira Porque Las niñas No se Enojan Se ven Muy mal Si se Enojan Y había Mucha Represión Mucha Represión Y ni se Diga En el Ámbito Sexual Más Aún En el Ámbito Sexual Había Mucha Mucha Bastante Represión Realmente Se nos Educó Para no Ser Para no Ser Nosotros Mismos Prácticamente Se nos Educó Para ser Todos Menos Nosotros Se nos Educó Para complacer A un Padre Para complacer A una Madre Para complacer A A A A una Sociedad Y además Nos educaron Con miedo Con culpa Y con vergüenza Con un Miedo A no Ser Queridos Con un Miedo A no Ser Amados Con un Miedo Al Rechazo Con un Miedo A ser Abandonados Con un Miedo A que no Me Reconozcan Y con Una Culpa Porque si Nosotros No Respondíamos A las Expectativas De nuestros Padres Porque Nosotros Somos El Resultado Del deseo De nuestros Padres Porque Nosotros Somos La Expectativa De ellos Y muchos De nosotros Fuimos Fuimos El El último Bastión Que ellos Tenían Para poder Llevar a cabo Lo que Ellos No pudieron Llevar a cabo Entonces Prácticamente Estábamos Para Complacerlos A ellos Prácticamente Estábamos Para Satisfacerlos A ellos Y sus Necesidades Y sus Frustraciones Y hasta Su amargura Eso Ese fue El objetivo De muchos Que fuimos Educados La última Generación La generación Cero Como le Dicen Y Tuvimos Que dejar De ser Nosotros Tuvimos Que dejar Nosotros Por ese Miedo Por esa Por esa Culpa Y hasta Por esa Vergüenza Por sentir Lo que Sentíamos Porque Además No sé Ustedes Porque Ustedes Están Tal vez Más Sanos Pero Y no Puedo Decir Que aquí Vengo También Porque Aquí Tenemos Conectadas A más De 200 Personas Pero Muchos Fuimos Avergonzados Por sentir Lo que Sentíamos Muchos Fuimos Avergonzados Por sentir Placer Muchos Fuimos Avergonzados Por el Simple Hecho De pensar Como mi Padre O como mi Madre No se Muere Cuando Estábamos Dolidos Porque Se nos Había Reprimido Porque Se nos Había Castigado O Inclusive Porque Se nos Había Golpeado Como mi Padre No le Pasa Algo Como mi Padre No se Va Como mi Madre Permite Esto Como mi Madre No se Larga Y Avergonzarme Por sentir Esto Es Avergonzarme Por pensar Esto Que estaba Pensando Y Si es un Niño Y no lo Permites Entonces Tener que Ponerme Una Máscara De Apariencia Para Sentirme Aceptado Reconocido Y Amado Ponerme Una Máscara Para Poder Sentirme Que Era Parte De Todos Ponerme Una Máscara Para Sentirme Parte Del Rebaño Del Rebaño Humano De De Familia Porque Además En la Escuela Veías Que tu Familia No era Igual Que la Familia De Otros Y Eso Era muy Doloroso Para Uno Que Es Niño Entonces Aprendemos A reprimir Emociones Y A no Ser Nosotros Y Entonces Aprendemos A reprimir Lo que Estoy Pensando Aprendemos A Ser Lo que Todo Mundo Quiere Que Uno Sea Menos Nosotros Menos Nosotros Mismos O sea Yo no Puedo Ser Yo Mismo Porque Por ese Temor Además Tratar De ser Yo Mismo Era Irme A un Terreno Desconocido Irme A un Terreno Desconocido A un Mundo De Incertidumbre A un Mundo Diverso Pero Desconocido Para uno Como Niño Como Adolescente Y Entonces Claro Claro Que Nos Que Nos Limitamos Claro Que Nos Limitamos Entonces Aprendemos A no Ser Nosotros Ese No Es El Problema Y El Punto Central Aquí Lo Que Quiero Que Rescatemos Es Que Dejamos De Ser Nosotros Para Complacer Y Que Nosotros No Somos Más Que El Proyecto El Deseo La Ilusión De Nuestros Padres Somos El Proyecto De Mis Padres Yo Soy El Proyecto De Ellos Pero Nunca Me Preguntan Si Si Yo Quiero Caminar El Proyecto De Ellos Si Yo Lo Quiero Vivir Nunca Me Lo Preguntan Entonces Lo Que Sucede Es Que Estamos En Una Gran Pelea Por Encontrarme Ese Es Mi Gran Conflicto Cómo Le Hago Para Encontrarme Cómo Le Hago Para Ser Yo Mismo Qué Tengo Que Hacer Yo Y Lo Que Hago Es Tratar De Buscarme Lo Que Hago Es Tratar De Buscarme Pero Tratar De Buscarme Siempre Buscando El Reconocimiento Y La Aceptación De Otros Me Caso Por Imitación El Ser Humano Se Casa Por Imitación Al Día De Hoy Elige Por Por Qué Tanto Mi Pareja Algunos Así Lo Hicieron Qué Tanto Mi Pareja Le Agrada A Mi Madre O Le A Mi Padre Me Embarazo Por Imitación Algunos Por Necesidad Porque Uso Al Hijo Como Una Forma De Hacer Un Vínculo Con Mi Pareja Y Esto Genera Conflictos Genera Conflictos Porque En El Fondo Yo No Soy Yo Últimamente Se Los He Mencionado De Esta Forma Dejo De Ponerle Existencia A Mi Vida Qué Triste Qué Triste Pero Qué Triste Que Que Nuestros Queridos Qué Qué Triste Qué Nos Hayan Invitado Nos Hayan Educado Para No Ser Nosotros Mismos Qué Triste Qué Triste Qué 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 En Vez De Que Me Ayuden A Desarrollar Mis Valores Mis Potencialidades Y Mis Capacidades Simplemente Me Hayan Dirigido Para Complacer Sus Proyectos Y No Nada Más Míos Inclusivo De Una Sociedad Hace Poco Comentaba Que La Gente Sana La Gente Sana No Es Un Buen Prospecto Para El Sistema El Sistema No Quiere Gente Sana El Sistema Lo Que Quiere Gente Enferma Que Se Someta A Un Sistema Que Esté Trabajando Para Un Sistema Donde Tú Seas Lo Que El Sistema Que Tú Quiere Que Tú Seas Donde Se Te Va A Estudiar A Una Universidad Donde Te Van Enseñar Lo Que Ellos Quieren Que Tú Aprendas Para Que Tú Seas Mercancía De Calidad Para Un Sistema Pero Nada Más Te Van Enseñar Lo Que Ellos Quieren Que Tú Aprendas Nunca Desarrollando Tu Poder Nunca Desarrollándote A Ti Mismo Nunca Conociéndote A Ti Y Esto Ya Lo He Mencionado En Otras Ocasiones Que Padre O Que Hermoso Sería Que Bello Sería Que Que Nos Educaran De Forma Tal En Que Nos Ayudaran A Desarrollar Nuestro Poder Que Nos Ayudaran A Desarrollar Estas Capacidades Que Tenemos Que Nos Ayudaran A Encontrarnos A Nosotros Pero Desgraciadamente Nos Enseñan A Hacer Mercancía Para Un Sistema O Nos Enseñan A Ser Y Voy A Decirlo Así Borrego Para Un Para Para Una Religión Esto Esto Es Doloroso Pero El Ser Humano Inmediatamente Lo Empieza A Manifestar Lo Empieza A Manifestar Porque Porque El Ser Quiere Salir El Ser Te Invita Que Seas Tú Mismo Y ¿Cómo Te Invita El Ser Te Invita A Que Tú Seas Tú Mismo Con Malestares Nunca Te Lo Va Decir Con Placer Va A Haber Malestares Y Y A Caer De Estados Depresivos Y Vamos A Caer Y Tener Problemas De Ansiedad Y Vas A Tener Fobias Y Vas A Tener Reacciones De Conversión Donde A Través De Las Enfermedades Tu Espíritu Te Está Diciendo Ey Aquí Hay Un Problema Tú No Eres Tú Ya Deja De Fingir Ya Deja De Aparentar A Veces Esa Temprana Edad Y Algunos Muy Jóvenes Empiezan A Presentar Estos Síntomas Algunos Después De Los Treinta Años Pero De Que Taro Temprano El Espíritu Te Lo Va A Decir Ey Ya Es Hora De Que Coloques Existencia En Tu Vida Ya Es Hora De Que Tú Tomes La Rienda Y El Camino De Tu Vida Ya Es Hora De Enelijas Y Decidas Claro Esto Cuesta Y Cuesta Mucho Trabajo Porque Porque Desgraciadamente Así Se Mueve El Sistema La Misma Familia Así Se Mueve Entonces El Ser Humano Crece Y Tenemos Una Familia Pero Aquí Hay un Problema Con Esta Generación Fuimos La Generación Que Fuimos Maltratados Fuimos La Generación Que Fuimos Reprimidos Fuimos La Generación Que Fuimos Sometidos Fuimos La Generación Que Nuestros Padres Inclusive Nos Decían Que Teníamos Que Estudiar Y Cómo Lo Teníamos Que Hacer Fuimos La Generación Donde Algunos No Tuvieron La Oportunidad De Estudiar Y Hubiéramos Querido Estudiar Y Recibir El Apoyo De Nuestros Padres Pero ¿Qué Sucede? Sucede Que Al Crecer Y Al Tener Cada Uno Su Familia Y Tener Cada Quien Su Modelo De Familia Ahora Resulta Que Son Nuestros Hícolos Que Nos Maltratan Quienes Nos Maltratan ¿Por Que? Porque Ahora En Esta Generación Es La Primera Generación Donde Los Hijos No No Son Tratados Como Hemos Tratado Nosotros Pero Al Contrario Los Hijos Pierden El Camino Se Pierden El Camino Creo Que Aquí Hubo Un Problema Y De Parte De Los Padres Los Padres Que Por No Porque Sus Hijos No Vivieran Lo Que Nosotros Vivimos Les Dimos Lo Que Creímos Que Era Bueno Para Ellos Pero Nunca Nos Preguntamos Si Lo Que Nos 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 Lo Que Nos Necesitábamos Era Lo Que Necesitaban Y Lo Único Que Sucedió Es Que Al Día De Hoy Tenemos Hijos Con Problemas Con Drogas Mucho Pero Mucho Mucho Más Grande Que En Aquella Época Que Nosotros Crecimos En Los Años 50 60 70 Cuando Éramos Niños Y Los Muchachos De Hoy Tienen Problemas De Delincuencia Los Muchachos De Hoy Prácticamente Los Padres Le Ruegan A Los Hijos Estudia Hijo Y El Hijo No Quiere Estudiar El Hijo Es Un Cabezadura Que No Quiere Estudiar El Hijo No Quiere Estudiar El Hijo No Quiere Trabajar Cuando Muchos De Nosotros Desde Niños Empezamos A Ganarnos La Plata O Los Pesos A Través De Trabajo Algunos Y No Me Van A Dejar Mentir Pero Muchos De Ustedes Muchos De Ustedes Trabajaron Desde Niños Algunos Trabajamos Por Temporadas Desde Niños Al Día De Hoy Los Hijos Veinticinco Treinta Años Todos Unos Animalotes Y No Quieren Trabajar No Quieren No Quieren Trabajar No Quieren Estudiar Y Si Antes Nosotros Rogamos A Nuestros Padres Porque Nos Apoyaran Para Que Estudiar Ahora Nosotros Le Estamos Rogando A Nuestros Hijos Para Que Estudien Por Eso Se Llamó Generación Cero Porque Somos La Generación Que Fuimos Lastimados Por La Ignorancia Y El Desconocimiento De Nuestros Padres Por La Pobreza Espiritual De Nuestros Padres Y Al Mismo Tiempo Somos Muchos Somos Sometidos Muchos Somos Reprimidos Y Algunos Algunos Inclusive Maltratados Por Sus Propios Hijos Es Una Generación Muy Difícil Pero Quiero Que Sepan Que Nosotros Elegimos Venir En Este Tiempo Y Espacio Porque Si Nosotros Elegimos Venir En Este Tiempo Y Espacio Es Porque Somos Espíritus Fuertes Porque Venimos Precisamente En Esa Etapa De La Transformación Porque Venimos Precisamente En Estos Tiempos Y Voy A Decirlo Así En Estos Tiempos Apocalípticos En Estos Tiempos De Evolución En Estos Tiempos De Nueva Era En Estos Tiempos Si Nosotros Le Elegimos Es Porque Somos La Piedra Angular De Esta Transformación De Donde Nos Despojaron De Nosotros Mismos Y Ahora Tenemos Que Trabajar Dura Y Fuertemente Para Encontrarnos Pero Además Enfrentarnos A Un Temor El Temor De Ser Rechazados Por Aquellos Que Nos Educaron Que Estás Haciendo Mira Te Deberías Estar Más Tiempo Con Tu Esposo Con Tu Esposa Con Tus Hijos Ya Deja De Estar Yendo Al Grupo Estás Peor A Que Vas Con Un Psicólogo Mira Nada Más No Lo Necesitas Tú Estás Bien Mira Nada Más Solo Échale Ganas Trabaja Con Esto Trabaja Con Aquello Pero Para Que Vas A Perder El Tiempo Un Grupo Y La Misma Familia Si Y Es La Misma Si Te Escucho Alguien Me Hablaba Por Acá No Y Es La Misma Familia La Misma Familia Que Te Despoja De Tu Ser Es La Misma Familia Que Te Somete La Misma Familia Que Te Eligió La Pareja Y A lo Mejor No Te Eligió Abierta Y Directamente Pero Es La Misma Familia Que Te Aprobaba O Te Reprobaba Si Las Cosas No Resultaban Como Tú Querías Son Ellos Mismos Los Que Ahora Te Piden Que Seas Firme Y Contundente Y Con Determinación Y Aplomo Para Que Eduques A Los Hijos Y Se Les Olvida Lo Que Hicieron Contigo Se Les Olvida Que Te Llenaron De Miedos Se Les Olvida Que Te Enseñaron A A Vergonzarte Se Les Olvida Que Te Enseñaron A Ser Todos Menos Tú Y Es Entonces Ahí Donde Entra Donde Entra La Primer Duda Realmente No Me Estaré Equivocando Que Está Pasando Si Le Estoy Dando A Mi Familia A Mi Esposo Y A Mis Hijos O A Mi Marido Y A Mis Hijos A Mi Esposo Le Estoy Dando Más De Lo Que Yo Vi Mucho Más De Lo Que Yo Lo Que Yo Vi Que Se Daban Entre Mis Padres Porque Mis Hijos Son Como Son Si Tienen Mucho Más De Lo Que Yo Tuve Cuando Era Un Niño Porque Mis Hijos No Valoran La Escuela Que Se Les Está Dando Porque Mis Hijos Prefieren Un Camino De Comodidad Porque No Trabajan Un Poco Para Ellos Y Y Y Son Los Primeros Pasos Para Tener Una Duda Son Los Primeros Pasos Para Tener Duda Para Tener Confusión Y Los Conflictos Familiares Se Presentan Hay Alcoholismo Hay Drogas Hay Disfunción Familiar Hay Separaciones Y No Porque Este Mal Que Se Separen Los Matrimonios Porque A veces Es La Mejor Solución De Un Gran Problema Que Es Estar Unidos Más Por Miedo Más Por Una Dependencia O Codependencia Que Porque Realmente Se Amen Y En Esos Casos Es Mucho Mejor Estar Separados O Que Se Divorce Sin Que Rompan El Vínculo Que Estar Unidos A Veces Funcionamos Más Los Seres Humanos Separados Que Juntos Con La Pareja Hasta Que Un Día A La Persona Le Surge El Deseo De Decir ¿Por Qué Tantos Problemas Por Tantos Síntomas ¿Por Qué No Puedo Ser Feliz Porque Si Tengo Lo Que Me Dijeron Que Debía De Tener Y Que Trabajara Duro Para Conseguirlo No Soy Feliz Me Me Dijeron Que Trabajara Duro En La Escuela Para Que Tuviera Un Título Me Dijeron Que Trabajara Para Tener Plata Me Dijeron Que Trabajara Para Tener Un Auto Para Tener Una Casa Para Que Tuviera Una Familia Tengo Mi Auto Mi Casa La Plata Un Título Tengo Todo Eso Lo Tengo Y No Soy Feliz No Soy Feliz Caigo En Estados Depresivos Caigo En Estados De Ansiedad No Puedo Dormir Me Enfermo Constantemente Me Muestro Irritable Intolerante Constantemente Con Mis Hijos Con La Esposa Hay Conflicto Estoy Dividido Ya No Se Si Los Amo No Los Amo Y La Gente Pide Ayuda Pero Aquí Entra Un Reto Y El Gran Reto Ahora Es Y Cuestionarse Y Preguntarse Realmente Realmente Eres Feliz Realmente Te Gusta Quien Has Sido Verdaderamente Estás Donde Estás Estar Estar Es Verdad Que Quieres Hacer Lo Que Estás Haciendo O Era Lo Que Había En El Momento Y Por eso Lo Haces Observa ¿Te Gusta Sentirte Como Te Estás Sintiendo ¿Te Gusta Compartir Tu Vida Con Quien La Compartes ¿Te Gusta? Tardo Temprano Tendremos Que Enfrentarnos A Esa Pregunta Claro Durante Mucho Tiempo Culpamos Al Papá Culpamos A La Mamá Culpamos La Miseria Con La Que Crecimos Culpamos El Maltrato Los Golpes Del Padre De La Madre De La Abuela De Todo Mundo Los Profesores En La Escuela Que Eran Altaneros Claro Nos La Pasamos Culpando A Todo Mundo Pero Culpar No Nos Beneficio En Nada Odiar Más A La Madre Odiar Más Al Padre Nos Convirtió En Seres Más Enfermos Todavía Culpar A La Pareja Tampoco Sirvió De Algo Tampoco Sirvió De Algo Culpar A La Pareja Porque Porque Al Fin Y Al Cabo Yo La Había Elegido Y Si Yo No La Elegí Habría Que Ver Desde Donde La Elegí Lo Hice Para Complacer A Mis Padres Lo Hice Porque Estaba Embarazado Embarazada Lo Hice Para Para Como Imitación Porque Mis Amigos Ya 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 Lo Hice Lo Hice Por Un Vacío De Sentirme Acompañada O Acompañado Porque Me Siento Solo Sola Y Mirar A la Pareja Y Culparla Y Culparla Y Culparla Y Creer Que Es La Causante De Mi Sufrimiento No Me Llevó A Nada Nunca Me Llevó Realmente Era Feliz No No Lo Éramos Muchos Seres Humanos No Lo Son Felices Esto Sucede Generalmente Después De Los Treinta Años Pareciera Ser Que Después De Los Treinta Años El Individuo Ha Dado Muchos Golpes Se Ha Dado Muchos Golpes Y Empieza A Sentir Una Gran Necesidad De Creer En Un Dios De Encontrarse Primero Se Le Perdió Y Ahora Tiene Que Encontrarse Pero Para Encontrarse Primero Hay Que Reconocer Que Me He Perdido O Que Nunca He Sido Yo Tener Que Reconocer Que Yo No Soy Yo Y Algunos Tocan Fondo Emocional Cuando Se Cae Lo Que En Su Estructura Mental Le Llamamos Familia Cuando Se Derrumba Cuando Se Derrumba Aquella Persona Con La Que Tú Creíste Que Podías Hacer Una Familia Que Tú Algún Día Y Porque Esto Lo He Escuchado Muchas Veces Aquí Consulta Yo Si Voy A Tener La Familia Que Mis Padres No Me Dieron Yo Si Voy A Hacer Lo Que Mis Padres No Hicieron Yo Si Yo Si Yo Si Y Saben Que Lo Peor Que No Y Hay Una Gran Frustración Un Miedo Porque 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 Nos Enseñan Y Nos Condicionan A Ganar Pero Nunca Nos Enseñan A Perder Nunca Nos Enseñan Que Para Poder Ganar Hay Que Perder Nunca Nos Enseñan Que El Perder Es Parte Del Ingrediente Para Ganar Nunca Y Nos Soltamos Y Nos Aferramos A Relaciones Destructivas Y Nos Aferramos A Relaciones Tóxicas Y Nos Aferramos Como Se Aferra Un Niño A A Un Juguete Y La Verdad Es Que Esto Genera Mucho Problema Mucho Muchos Muchos Problemas Eh Y Es Precisamente Cuando Estamos Perdidos Cuando Empieza A Surgir La Idea De Creer Que Necesito Ayuda Pero Aquí Hay Otro Problema También Y Y Este Problema Si Lo Quiero Tocar Déjenme Ver Si Puedo Ver Esto No No Puedo Verlo Este Y Este Punto Importante Que Si Quiero Tocar Este 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 Punto Que Quiero Tocar Es el siguiente No toda la gente que llega a un grupo No toda la gente que pide ayuda Realmente se quiere recuperar Porque ahí hay algo Ahí hay un punto importante Aún la persona esté sufriendo No porque esté sufriendo Significa que quiere recuperarse No No toda la gente Se quiere recuperar No toda la gente realmente quiere crecer y trascender No toda la gente realmente Quiere encontrarse y ser ella misma No, no toda la gente No toda la gente que llega a un consultorio Realmente quiere crecer y trascender Muchos de ellos nada más vienen a consulta O buscan un terapeuta Para reafirmar su papel de víctima Para reafirmar su papel de víctima Nada más para eso Pero no porque quieran No porque quieran realmente recuperarse la persona No No porque realmente quiera trascender sus problemas Y encontrarse a sí mismos No, no todos No todos quieren crecer No todos quieren trascender No toda la gente No toda la gente que va a un grupo No toda la gente que va a un grupo Quiere recuperarse Por eso se la pasa tiempo Meses Años Sentados en un grupo Autoengañándose Creyendo que está creciendo y trascendiendo Y se la pasan años 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 Y años Donde el alcohólico nada más tapa la botella Donde el neurótico Único y exclusivamente Cambia sus formas para poder manipular Donde el alcohólico Nada más cambia sus formas Y quiere seguir controlando Igual que lo hace el codependiente Y es normal Es natural Porque la persona nada más fue para que le quitaran el dolor Pero nunca Nunca entendió o ha entendido Que para poder dejar de sufrir Tiene que trascender Y desarrollar Y para desarrollarme y evolucionar Necesito soltar lo que tengo que soltar No todos lo quieren hacer No todos Y por eso es el gran reto de ser yo mismo Por eso es el gran reto ¿Realmente tú quieres ser tú? ¿Realmente quieres colocar tu existencia en tu vida? ¿O quieres seguir Dejando o permitiendo Que el piloto automático Sea quien tome tus decisiones? ¿Quieres seguir que ese piloto automático Con el cual fuiste programado Para complacer a todo mundo Sea quien elija? Y más en esta época En esta nueva era En la que comenzamos en el 2012 Y que nosotros Alequemos venir Para hacer la generación De la transformación No todos quieren Y es donde más difícil Se encuentra la transformación Porque tienes que hacer Con tus hijos Algo similar a lo que hicieron contigo Similar No igual Al día de hoy A los padres les da miedo Educar a sus hijos Al día de hoy Los padres se acobardan Para decirle no A sus hijos Al día de hoy Los padres son cobardes Para ponerle límites A sus hijos Al día de hoy A los padres Se les despelleja el corazón Decirle a la hija O al hijo No Se acabó Es el momento De que te conviertas En lo que eres realmente En un joven O en una jovencita En una señorita En un señor En un hombre O en una mujer Ya no eres un niño No eres una niña Crece y conviértete En lo que eres A los padres les cuesta trabajo Decirles no a sus hijos Les da miedo Claro que les da miedo Por eso hay tanto Drogadicto allá afuera Por eso hay tanto Delincuente allá afuera Por eso hay tanto Alcohólico Tantas niñas embarazadas Viviendo una vida Promiscua Sin darse cuenta De lo que Les ha llegado A sus manos Un producto Un futuro ser humano Claro que les da miedo Se acobardan Decirles no Les da miedo Decirle al hijo Hijo A ver Permíteme Pero esta Esta es mi casa Tú vives conmigo Pero esta no es tu casa Tú vives conmigo Pero no es tu casa Y si tú quieres Reglas Normas Y si tú quieres Vivir la vida Que tú quieres vivir Puedes hacerlo Pero en tu casa Aquí no Hazte responsable Hazte responsable De lo que tú quieres Y claro que a los papás Les da miedo Dejar que a los hijos Se hagan responsables De sus actos De sus decisiones Claro que a los padres Les da miedo Decirles no ¿Por qué? Porque nosotros Fuimos los que crecimos Con dolor Con represión Con hambre Con necesidad Porque en la generación La nuestra Aquellos que nacimos Entre el 58 Y el 75 Esos padres 75 80 Esos padres Crecimos con hambre Crecimos con carencias Crecimos con represión 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 que no tienen Nuestros hijos Y al padre Le da miedo Ser el mismo Al padre Le da miedo Darse cuenta Que el bálsamo Que nos llevó A convertirnos Hombres y mujeres De trabajo Se llamaba dolor Y no quiere Que sus hijos Sientan dolor Y porque no quieran Que sus hijos Sientan dolor Por eso sus hijos Sufren Y ellos también Claro que nos da miedo Claro que nos da miedo Y más aún Si esto va Si lo expones En un grupo Se te tacha De mala madre Si tú a tu hijo Le pones límites ¿Por qué? Porque a las otras señoras Algunas llamadas Madrinas Tampoco han tenido Valor de hacer Lo que tienen que hacer Con sus hijos Y preferimos ir Al grupo En un papel De víctima Claro que nos da miedo Ser nosotros Y algunos Inclusive Hasta dejar De ir A una agrupación Hasta dejar De 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 Dejar De De ir A una agrupación Y esconderse En la religión Fíjense Cuántas veces No he escuchado Cuántas veces No he escuchado Que X amigo O X amiga Ya no está Porque se va a meter A la religión Y le digo Y agrupación Y el camino espiritual Y los pasos Y el servicio Y lo que dijiste En tribuna Lo que hablaste En el grupo El compromiso ¿Dónde está? ¿Ya se acabó? Ah, ok Después de un grupo Te vas a la religión Yo siempre lo he dicho Después de haber tocado Si te vas a la religión Te vas a la guarida De los cobardes Al fin que ahí Nadie te va a decir nada Al fin que ahí Tu palabra No la comprometes Al fin que ahí Puedes estar Navegando Con una máscara De apariencia La máscara De los De los hipócritas Está bien No hay ningún problema Está bien Puedes seguirlo haciendo Espero que Que sea por mucho tiempo Pero los que están En este camino De compromiso Los que estamos En este camino Donde lo que hemos hablado Tenemos que sostenerlo Y aplicarlo En nuestra vida diaria Aquellos Como tú Que están Del otro lado De esta plataforma Virtual O aquellos Que están Del otro lado De la plataforma Del De De visión Colectiva Radio Yo nada más Les voy a decir Que Nosotros No tenemos De buena marcha De atrás Nosotros Ya nos aventamos Del avión Y ya no nos queda Otra más que abrir Paracaídas Pero no podemos Pero no podemos Regresarnos al avión O abre El paracaídas O nos la rompemos Todas Nos rompemos el hocico Completo No hay de otra Y creo que no hay de otra Y creo que es ese compromiso Y creo que es ese compromiso Nueva era Que implica Una nueva manera De vivir Bajo otros paradigmas Claro Pero empezar Con nosotros Dejar de tener miedo A ser tú mismo Dejar de tener miedo Y empezar A reconocerte Y reconocer Que efectivamente He vivido No siendo yo Tengo que reconocer Que no era yo Tengo que reconocer Que viví con miedo Tengo que reconocer Que yo nunca Tomé decisiones Por mí Para mí Y que lo hice Siempre buscando La aceptación Y el reconocimiento De mi padre De mi madre De la sociedad De la iglesia De la pareja Y hasta de los hijos No lo hice para mí Darme cuenta El porqué De mis estados Depresivos ¿Cómo no voy A ser depresivo Si yo nunca He sido yo? ¿Cómo no voy A estar con el llanto A flor de piel? Con el nudo En la garganta La opresión En el pecho Con la apatía Con el desgano O el desánimo Si no estoy viviendo Lo que quiero vivir ¿Cómo no voy A estar con crisis De ansiedad Si me educaron Para que otros Me resolvieran la vida Y sigo esperando A mis 25, 30, 40, 50 años Que llegue un mesías Un mesías Y me resuelva la vida O que llegue un hombre O que llegue una mujer Y me resuelva la vida Nadie me va a resolver La vida ¿Qué no entiendes Que la ansiedad Es una forma De que tu espíritu Te está diciendo Ey, ey Presta atención Deja de estar atento A todos Y haz caso A ti mismo Haz caso A ti mismo Ya deja De estar estirando La mano Para que te quieran Para que te resuelvan Para que te amen Empieza por amarte A ti Pero ¿Cómo? Conócete En tu grupo Tienes un camino De 12 pasos Un camino Muy sencillo Que empieza Por reconocer Lo que eres Lo que sientes Empieza por reconocer Eso Si ya estás Harta de tu ansiedad De tu depresión Si estás Harta de vivir Lo que estás viviendo Con la persona Que no elegiste amar Empieza por reconocer No sé amar No sé relacionarme En pareja No sé relacionarme Con mis hijos No sé No puedo Admito Mi derrota total Porque perdiendo Porque perdiendo Es como se gana Pero tengo que empezar Por reconocerlo Lo que reconoces Lo puedes transformar Pero lo que no reconoces No está en tu mundo No estás No está en tu mundo Y no lo puedes transformar Más lo que reconoces Lo metes a tu universo Y puedes transformarlo Y es ese gran reto De ser yo mismo Y más en esta época En esta nueva era Que empieza Porque ahora Tenemos que ser Ahora tenemos que ser Más humanos Porque ahora Tenemos que ser Y nos obliga Nos obliga Las circunstancias Nos obligan A crecer espiritualmente Porque allá afuera Nos han dicho Que hay un problema De salud Que hay un bicho Yo creo que no es eso Yo creo que es Otra cosa La que está enfermando Y matando a la gente Y muchos sabemos Que es Pero ese no es El punto a tratar Lo que sí sé Es que para que eso No me afecte Tengo que vibrar alto Tengo que vibrar En amor En luz En armonía En comprensión En respeto En gratitud En compasión ¿Y cómo voy a hacer eso Si no me lo he vivido? Si todavía Como padre Siento envidia Porque mis hijos Han hecho Lo que yo por miedo No hice Si estoy envidiando Hasta mis propios hijos Por la vida Que ellos han elegido tener O por lo que Se han atrevido a hacer Porque de menos Son rebeldes Y yo nunca he sido rebelde Al menos mis hijos Son rebeldes Y me encaran Y yo nunca fui rebelde Fui un sumiso Miedoso Y sometido Y es algo Que tengo que reconocer A veces a los hijos Que son rebeldes Empezar A reconocer Mi problemática Empezar A reconocer Que la palabra Más difícil De decir De decir De un padre Es la palabra No Empezar A reconocer Que Que tengo que a veces Dejar de fingir Por quitarme Y quitarme la máscara Como hace poco Lo subí en el Facebook Prefiero que me odien Por ser yo A que me amen Por estar enmascarado Y tengo que a veces Ser honesto Con la pareja Y decirle Decirle ¿Sabes qué? La verdad es que Ya no quiero estar aquí contigo Creo que nunca te he amado Creo que no sé amar Y no es por lo que tú hagas O hayas dejado de hacer Soy yo el que no sé amar Y viceversa Empezar a mejorar Mi relación Con los hijos No sabemos Escucharlos Es más Hay que no conoce A sus hijos Y que no sé Y no conoce A sus hijos Porque no los he escuchado Y porque no los he escuchado Porque nunca habla con ellos Si escucharas A tus hijos No tendrías Por qué preocuparte No tendrías Por qué preocuparte Por ellos Porque sabrías Lo que tienes en casa Una madre Y un padre Que se preocupa Por sus hijos Es porque no los conoce Y no los conoce Porque no los escuchas No los escuchas Escúchalos Ni siquiera sabes Quién es su mejor amigo Su mejor amiga Ni siquiera Ni siquiera a veces Conoce sus sueños Menos de la pareja El empezar a reconocer Y empezar a dar Un cambio de actitud A decir ese Ese no Empezar a entender Que Es natural Es natural que sienta culpa Lo que no los escuchas Lo que estás haciendo Es que te dejen De querer Que van a pensar De ti Que van a decir De ti Mejor Cállate Diles que te has equivocado Regresemos a lo mismo No No El ego Te va a querer Decir Regresa Lo mismo Pero no Tengo que mantenerme Y es natural Y es natural Que sienta culpa Cuando por primera vez Le digo al hijo A la hija No Es natural Que sienta culpa Cuando me atrevo A decir a la persona Que por miedo Por necesidad O por lo que sea Nunca me he atrevido A decirle Sabes que No te amo Y no quiero ya Seguir fingiendo Esta farsa Sabes que No te amo Y no es por ti Yo soy el que no sé amar Me hago responsable De ustedes Pero creo que Yo no tengo Por qué estar viviendo esto Ni tú tampoco Tienes por qué Estar viviendo Con alguien Que está enmascarado Que no es el mismo Es natural Que sientamos culpa Pero esa culpa Es una señal De que estoy haciendo Lo correcto Y a mi ego No le agrada Porque al ego No le gusta el crecimiento Al ego No le gusta el avance Al ego No le gusta Lo nuevo Lo desconocido Al ego No le gusta La incertidumbre Preferimos vivir Y lo voy a decir así Preferimos vivir Jodidos Y voy a usar Estos términos Preferimos vivir Jodidos Y de la chingada Pero en la Zona de confort Que atreverme A vivir Diferente En una zona Desconocida Entonces no Prefiero quedarme Con el celotípico Que tengo De marido Prefiero quedarme Con la loca Que tengo Como esposa Prefiero quedarme Al fin que eso Es zona de confort Ya lo he vivido Ya lo conozco El camino Ya sé dónde comienza Dónde termina Y además En mi papel de víctima No hay ningún problema Voy al grupo Me quejo Y hasta ahí No pasa nada Entonces prefiero quedarme En mi papel de víctima En mi zona de confort Que atreverme A caminar El camino Desconocido Claro Al fin que voy A mi grupo Me la paso Quejándome De lo que hace Mi hijo Lo que deja de hacer Lo que hace Mi esposa Mi marido Lo que dejan de hacer Cómo me tratan Sigo quejándome Y quejándome Y quejándome A fin que esto Es parte de mi zona De confort Porque lo nuevo Lo desconocido Lo diferente Da miedo Da miedo Claro que da miedo Lo que vayan a pensar Los demás de mí Claro que da miedo Lo que vayan a A decir de mí Y Y no quiero Que la gente Lo diga Por eso Cuando una persona Verdaderamente Está dispuesta Deja de ser víctima Y se convierte En un guerrero Deja de ser víctima Y se convierte En un guerrero Que sabe Que el obstáculo Que está afuera No está afuera Porque Dios Lo puso La gente No Todo obstáculo Que encuentro Afuera No es Más que una Proyección Externa De lo que tengo Aquí adentro Si lo resuelvo Si lo resuelvo Adentro Se desaparece Afuera Pero si lo quiero Desaparecer Afuera Lo voy a volver A encontrar Más adelante En otro camino Y en otro Con otra persona ¿Por qué? Porque no se resuelven Las cosas Desde afuera Se resuelven Desde adentro Y tienes un camino Espiritual Llamado Doce pasos Doce pasos Donde primero Segundo Y tercero Te piden Que admitas Tu derrota Ante aquello Que te sientes Impotente Y que busques Un ser supremo Que te va a dar La fuerza Que tú no tienes Para hacer un cambio De actitud Un cuarto paso Donde vas a escribir Todo aquello Que te avergüenza Te culpa Y que te ha llevado A tener un concepto Devaluado De ti Para que en un quinto Lo confieses Y tener una explicación De lo que hiciste Por qué lo hiciste Y esto Recobras tu valía Y tu poder De ti mismo Un sexto paso Donde a través De ese sexto paso Vas a entender Cómo fue que fuiste Programado Para que del séptimo paso Te autoprogrames Con la ayuda De un ser supremo Más bien Donde tú le vas a ayudar A ese ser supremo Porque le vas a decir En qué te ayudo Para que tú me elimines Estos defectos De carácter Con los que fui programado Y después En un octavo paso Me pongo a escribir Me pongo a escribir Todas aquellas personas Que dañé Y cómo fue que las dañé Físicamente Alguien Y espiritualmente Para que en un noveno paso Resuelva Lo que yo descompuse Claro Lo que ya venía jodido Eso no lo puedo arreglar Pero lo que yo descompuse Eso lo tengo que arreglar Porque tampoco Vas a poder Vas a dejar Como nuevo Al que ya venía jodido Acuérdate que no Los jodidos Levantamos jodidos Las jodidas Levantamos jodidos Entonces Entendamos Que solamente Vas a arreglar Lo que tú descompusiste Lo que ya venía jodido Eso ya no es chamba tuya Eso es problema Ese es trabajo De tu pareja O de la otra persona Tus hermanos Tu madre Tu padre Tus hijos Tú vas a resolver Lo que tú descompusiste Y entonces En un décimo paso Tú vas a poder Tener Un En un décimo paso Tú vas a poder Tener una vigilancia De ti mismo De lo que has hecho Dejado de hacer Durante el día Y en un onceavo paso Se abre el portal Del camino espiritual Porque en ese onceavo paso Aprendes a entender Que Dios siempre Estuvo dentro de ti En ese onceavo paso Entiendes que Dios Siempre estuvo dentro de ti Que la voluntad de él Y la tuya Siempre fue la misma Siempre Solo que había alguien Que nos estorbaba Pero que era parte De nosotros Nuestro ego Ese miedo a vivir Esa ignorancia Ese temor a ser yo Y ahora que ya sabes El camino En un doceavo Ve y transmítelo Ve y transmítelo A todos aquellos Que están sufriendo Ve y transmítelo A todos aquellos Ve y dales la buena nueva Diles que descubriste Cómo encontrarte A ti mismo Diles que descubriste Que las relaciones Codependientes Fue un pretexto Para que tú te encontraras Que el alcoholismo Fue un pretexto Para que tú te encontraras Que la drogadicción Fue un pretexto Para que tú te encontraras Que la neurosis Tus estados depresivos Tu ansiedad Tus reacciones Ciracundas No fueron más que un pretexto Para que tú llegaras A un grupo Y tú crecieras Y trascendieras Que tener un familiar alcohólico No fue más que un pretexto Para que tú te acercaras A un grupo A un camino espiritual Crecieras Y trascendieras Y entonces A partir de esos pasos Tú le pones existencia A tu vida A partir de esos pasos Donde los empiezas A recorrer Y que cada paso Es un ego reductor Te encuentras a ti Y Le pones existencia A tu vida Y cuando un ser humano Le pone existencia A su vida Todo lo que está En tu vida Te agrada Y lo que no te agrada Puedes transformarlo ¿Por qué? Porque tú Porque tú eres dueño De tu existencia Y Dios ¿Y Dios dónde lo dejas? Tal vez digas tú Dios Dios sabe Que lo que yo quiero Él lo quiere Y lo que Él quiere Es lo que yo quiero Eso de ser Nosotros mismos Más ahora Es lo que necesitamos ser Necesitamos seguir siendo Nosotros mismos Y Y más ahora Nosotros los latinos La profecía Del cóndor Y el águila Se está dando La profecía Del cóndor Que un día Va a volar En armonía Con el águila Y el águila Volará en armonía Con el cóndor Y que cuando El águila Y el cóndor Vuelen en armonía Surgirá El nuevo hombre El nuevo hombre Nosotros somos El nuevo hombre Nosotros los Nosotros los latinos El sur Que representa El corazón La madre El norte Que somos Representamos La razón Al padre Pero de ahora Se van a juntar Estos dos hemisferios La razón Y la emoción El sur Y el norte Los del norte Que somos México Y todos Los que están En Canadá En la Unión Americana Y el sur Que son todos Nuestros hermanos Argentinos Colombianos Uruguayos Paraguayos Chilenos Brasileños Peruanos Wow Somos una hermosa Hermandad Todos los latinos Pero somos La piedra angular Por ahí Escuchaba Que Que la punta De lanza En esta nueva era Va a ser América Ya no va a ser Europa Ni siquiera Asia Vamos a ser Nosotros Pero necesitamos Crecer Necesitamos Trascender Necesitamos Convertirlos En nosotros Mismos Necesitamos Pasar la buena Nueva Aquel Aquel Que está Sufriendo Porque ese Que está Sufriendo Cuando despierte Va a ser Parte de mi Fuerza Porque el vecino Que está Sufriendo Ese Cuando despierte También va a ser Parte de mi Fuerza Porque aquel Que está Sufriendo Y que llegó Al grupo A pedir ayuda Porque sufre Por su hijo Por su Por su Esposa Por su Esposo Necesita Encontrarse A sí misma Y darse Cuenta Que el problema No eran ellos Que su problema Estaba dentro De ella Y cuando la Encuentre Va a despertar Y va a ser Parte de nuestra Fuerza Ese es El camino Ese es El camino Que necesitamos Caminar Eso es Lo que necesitamos Conseguir Trascender Y pues Yo los invito A todos Que me Escuchan Allá Nuestros hermanos Argentinos Mis amigos Hermanos Que están aquí En México En la Unión Americana Porque ahorita Están conectadas Gente De allá De la Unión Americana De todo México Del sur Pues Encontrarnos A nosotros mismos Que tengamos La motivación Y la fuerza De decir Va Quiero seguir Caminando Mi camino espiritual Quiero seguir Encontrándome A mí mismo Necesito Amarme Porque entre más Me ame Más vibro Y entre más Vibro No me enfermo Se enferma La gente Que no vive Con luz Con brillo Con amor Con pasión Respeto Gratitud Vamos Vamos Habemos tantos Somos un ejército Pero no sé Pero no sé Cómo se maneja Esto Entonces No sé Cómo se va A manejar Mi querida Lili Te escucho Reina Gracias Gracias Antes que nada Por haberme Permitido Compartir con Ustedes Estos minutos Gracias Hermosa Lili Carlos Carlos Osvaldo De acá De Mendoza Cómo te va Lili Estás Escuchándote Por Facebook No puede Utilizar El canal Así que Dejo Mi discurso Abierto Para que Cualquier Otro Quiere Hacer Algún Tipo De Pregunta Adelante Adelante Que me hagan Las preguntas Que quieran Sergio De acá De Roldán Cómo andas Hola Mi querido Sergio Aquí Escuchándote Mi querido Hermano Amigo Te escucho Tanto Tiempo Tanto Tiempo Pero Aquí Te escucho Bueno Yo te quería Yo te quería Hacer una pregunta Que ayer La charlamos En el grupo El tema De Bueno Del coronavirus Y todo lo que Estamos pasando Y todos estos movimientos Bueno Que tenemos que pasar Claro Por el tema Bueno A mí se me mueve todo Me dio miedo Los primeros días No quería salir Bueno Estoy pasando Por todo eso Y bueno Sé que Nos está llevando A otra vida Diferente ¿Cómo que pensaste? Bueno Así lo voy a decir Creo que se juntan Dos cosas La primera cosa Es Se nos olvida Que estamos En una etapa Profética Y la profecía Y esta profecía Viene de los Incas Y los Mayas Y los Hopi La profecía Decía Que En el partido Del 2012 Venía una nueva era Y esta nueva era Iba a ser marcada Por una serie De acontecimientos Que aún Ya me estaba pasando Pero también Decía Que el Electromagnetismo De la tierra Se iba a elevar Ahorita El Electromagnetismo De la tierra Está en 27.4 Hertz Esa es la profecía Y para que Se estaba elevando Porque iba a dar Un campo Un campo Cuántico Iba a dar Este campo Cuántico A la tierra Porque así Nos obligaba A todos los seres Humanos También elevar Nuestro nivel Vibratorio Y como se eleva Con amor Respeto Gratitud Tolerancia Compasión Tenemos que brillar Estar contentos Alegres Porque solamente Esto Hace que la tierra No nos afecte Físicamente Al elevar Ella Su campo Electromagnético Es el campo Schumann El que está Elevándose Entonces Ese era Lo que iba a hacerse Así tan sencillamente Tan sencillamente Sin embargo Aquí viene un problema Por el otro lado Se creó La banda 5G Y la banda 5G Es una banda Una onda Magnética Muy poderosa Que si va a ser Parte de la Plataforma Para la evolución De la tecnología El día de mañana Pero Eso está creando No es bueno Para la salud Porque descompone El agua Y nuestro cuerpo Está hecho de agua Descompone el agua De nuestro cuerpo Y no es buena No es sano Estar rodeados De las ondas Satelitales Las ondas De radares Ondas De AM FM De televisión abierta Televisión cerrada Bluetooth Hornos de microondas O sea Infinidad De electromagnetismo Tenemos a nuestro alrededor Y más con este celular Que ahora lo incrementaron De 4.5 A 5G Y eso está provocando Que somos Estemos En un horno De microondas Todos Metidos Ahí Pero No es sano Para la salud Obvio Que lo quisieron Adornar Diciendo Que era un virus El virus Solamente es activo Con la gente Que vibra abajo Con la gente Que vibra alto El virus se muere El virus se muere Y a que me refiero 25.5 Y el virus se muere Para que el virus Este muerto Y si nosotros Queremos Estar sanos Tenemos que vibrar Arriba de 25.5 Y es muy sencillo Por ejemplo Amor al prójimo Está arriba De 90 hertz El amor Incondicional A los seres humanos Al universo Y a los seres vivos Está arriba De 200.5 hertz Entonces Entonces es muy sencillo Vibrar alto Servir Amar Dar un abrazo A tu hijo Baila Canta Ríe Sonríe Eso Eleva tu campo Vibratorio Y no te enfermas No te enfermas Aún las Famosas antenas Estas Y aún El campo cuántico Que El salto cuántico Que ha dado La tierra Al elevar Su campo Electromagnético Solamente Sorrían Canten Claro Nos contaron Un cuento De esto Porque además Pues obvio A la gente Es fácil de manipularla Solamente le miedo Y es fácil de manipular Las masas Pero bueno Aquí en México No está tan fuerte Como en otros países Me refiero a que Aquí no estamos Tan restringidos Como lo sé Que pasa en otros países Como Perú Como Colombia Como España Pero es lo único Que les pido Ríen Amén Compartan Sirvan Bailen con su familia Canten Canten Ustedes Mis hermanos argentinos Canten Bailen Yo tengo fe Que todo cambiará Canten Canten Mi querido Sergio Gracias Carlos Hermoso Eso Bueno Ahí es más Que quiero hacer Una pregunta Hola Carlos Soy Fernanda De Roldán ¿Me podés escuchar? Claro que te escucho Fernanda Te escucho Bueno Mi pregunta es ¿Por qué me cuesta Tanto demostrar Mis afectos Con respecto A la familia Con respecto A mis hijas Con respecto A Al entorno A los amigos Si podías contestarme Eso No sé Claro Claro que sí Mira Te voy a explicar algo Y eso lo platicaba El día jueves En un grupo Que tengo aquí Tenemos algo Que se llama Miedo Intimar Tenemos tanto miedo A abrir nuestro corazón Porque decimos Y si lo abro Y si me lastiman Y si me se van Y si me dejan Y si me engañan Y si es muy doloroso No, no, no Mejor no Decía un maestro Mío Que el miedo A intimar Era algo así Como Aléjate más cerquita Acércate más lejos ¿Te entendiste? Pues así estaba yo ¿A qué se refería? Decía él No te acerques Mucho porque Si me encariño Si te amo Si me engañas Si me duele Si te vas Me va a doler No, mejor Vete hacia allá Vete para allá Pero no tan lejos Porque me siento sola Aquí, mira Aquí A distancia Aquí te quiero a distancia Que tiene miedo Intimar Así vive No tan lejos Porque me siento sola Pero no tan cerca Porque tengo miedo A amarte Y a que me lastimes Eso pasa Con nuestra familia Tenemos miedo A que nos lastime La familia Porque en algún momento De nuestra infancia Uno de nuestros padres Nos lastimó Y entonces Inconscientemente Decimos Si eso hizo mi padre O mi madre Conmigo ¿Qué puede esperar Del resto de la gente? Esa es por una parte O tal vez En la primera O segunda etapa De nuestra juventud Tuvimos a alguien A quien amamos tanto Y se fue Y nos Y recibimos Un fuerte desdén Que entonces dijimos Ya no vuelvo a amar No vuelvo a amar Y entonces pongo Cerrojos Cercas Pongo puertas Candados Cadenas Donde no dejo Que nadie Entra a mi corazón Porque tengo miedo A que me lastimen Pero yo les digo Te han lastimado Y mucha gente Me dice Sí ¿Y qué se te cayó? Nada Y si no es A través del dolor Cómo piensas Crecer Y trascender Y madurar Abre tu corazón Entrégalo Ábrelo No importa Lo que el otro haga O deje de hacer Tú abrázalos Bésalos Huelelos Lámbelos Chúpalos Cómetelos Porque no sabemos El día de mañana Quién va a estar O quién no va a estar Aquí en este escenario Disfrútalos Tenemos miedo A que nos lastimen Claro que tenemos miedo Pero ¿Acaso no es A través del dolor Como Despertamos Y crecemos? Yo prefiero Amar Aunque me lastimen Que Que días O un día Antes De mi muerte Diga Hubiera Hubiese Hubiese No Vívelo hoy Ábrelo Entrégalo Claro que hay un dolor Ahí guardado Por la cual Tú decidiste Cerrar tu corazón Compártelo En tu grupo Compártelo Con la persona Que más confianza Le tengas Y después De que lo saques Que lo hables Ahora Abre tu corazón ¿Queda claro? Sí Gracias Gracias a Dios ¿Alguien más? Cari A ver ¿Alguien más? Hola 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 Carlos Aquí estoy Escucho ¿Cómo te va? De maravilla Tengo mucho miedo De salir a la calle Estoy terriblemente Pero muy Con muchísimo miedo Como vos dijiste Yo como serme Creí sin papá Mi mamá Me fui de mi casa A los dos años Y no volví nunca más A mi casa Claro Y ahora tengo que emprender algo Porque mi trabajo normal Yo soy músico Y trabajo obviamente De lo que sea el arte ¿No es cierto? Claro Y te imaginas que Lo último que van a abrir Es eso Y encima Dicen que hasta septiembre Octubre Y mi vida Todo se relaciona con eso Con el escenario Con las luces Con el sonido Con todo eso Y tengo un miedo Tan terrible De salir a la calle Aparte Claro Sí El primer problema Que tenemos Es el miedo Y el miedo Es lo que nos va a destruir Ni siquiera Un supuesto Bicho Ni mucho menos Un cabo electromagnético No Es el miedo Y Y creo Que tenemos Todas las herramientas Y todos los elementos Que necesitamos tener Para ser dignos De vivir aquí En este plano En esta hermosa Madre Tierra Y tú lo puedes ver Tenemos mucho miedo Por todo lo que hemos escuchado Tenemos mucho miedo Por toda la información Que se nos ha dado Tenemos mucho miedo Por Por todas las catástrofes Que se nos han puesto En frente Y Además de que tenemos Un El miedo Incrustado En nuestra En nuestra alma Por lo que vivimos En el pasado Pero es ahí Donde yo quiero Que despierte el guerrero Que llevamos dentro De nosotros Que nos demos cuenta Que el principal obstáculo Está en mi cabeza No está afuera Y que no es un virus O un bicho Que me va a acabar Lo que está ahí Lastimándome Es mi miedo Y entonces Tengo que empezar Por cambiar Mi actitud Para que Para que Para que Este bicho No haga lo que tenga que hacer ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar Por tocar Tú tocas Tú tocas Y te gusta Y te gusta la música Empieza Empieza por tocar El instrumento Que tocas Empieza Por cantar Empieza Por hacer vibrar Ese instrumento Porque esa vibración Del instrumento Va a llegar A la vibración De otros seres humanos Que están a tu alrededor El temor Está en tu cabeza Empieza por moverte Y desplazarte Dentro de tu cabeza Pero es el miedo El miedo Nuestro principal El enemigo No lo que está pasando Afuera Afuera no está pasando Nada Afuera está todo Tranquilo Es más Está tan tranquilo Que tú lo has visto La infinidad Y la belleza De especies Animales Que están recorriendo Nuestras ciudades De maravilla Me tocó ver un video Como En un edificio No recuerdo Si de Argentina O de Bolivia Llegaban dos cóndores A volar ahí Y eso me pareció Fantástico Porque están apareciendo Especies Que creíamos Que estaban extintas Y unas que Están en peligro De extinción Se están acercando A las ciudades Eso me pareció Maravilloso Ellos están llegando ¿Sabes por qué Están saliendo A las ciudades? Porque no hay peligro Allá afuera Por eso están llegando Los animales A las ciudades No hay peligro El verdadero peligro ¿Sabes dónde está? En nosotros mismos Nosotros seríamos Nosotros seríamos En peligro De ellos Pero Si tú Emprendes A conocerte A reconocer Tu miedo Empieza a reconocer Dónde empezó Con quién empezó Se empieza A transformar El enemigo Está dentro De ti No está afuera Tan así Que ve Tantas bellas Las especies Que están saliendo En las ciudades ¿Me explico? Sí, gracias Gracias a Dios Te mando un fuerte abrazo Y ánimo No pasa nada ¿Alguien más? Bueno Carlos Yo quería hacerte una pregunta Una vez más Soy Evaldo En la calle Mendoza Escuchando un poco Lo que cuentan acá Los chicos Veo que El tema del miedo Es como que se ha apoderado A nivel mundial Un poco apoyado Por la prensa Pero la La pregunta mía Que es a donde voy El miedo Está muy relacionado Con la zona de conflicto Confort Y con alguien Que tenemos que batallar Todos los días Que es el ego ¿Qué tan atentos Tenemos que estar En el día a día Al ego Que nos hace trabajar Como dijiste En automático? Muy atentos Muy atentos Osvaldo Bueno no sé ¿Quién me hizo la pregunta? Yo Osvaldo De Cadena Mendoza Hola mi querido Osvaldo Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Te mando un fuerte abrazo La verdad es que Tenemos que estar al tanto De nuestro ego ¿Por qué? Porque mi ego Me engaña Mi ego Me habla al oído Mi ego Me dice Agua Si 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 No Y si si pasa esto ¿Y qué va a pasar? Y el día de mañana Y tu familia Y tus hijos Y tu escóndete Que mira Yo dudo Pero que tal si Tienen razón En finidad El ego me habla Me habla Me habla Me habla El ego Y las culturas ancestrales Y las culturas ancestrales El encierro Era parte De una prueba De iniciación Los mayas Los metían A grutas Como la gruta De Lontum O a laberintos Como el laberinto De Quintoch Para que el iniciado Entrara ahí Y saliera Después de días De estar A oscuras Y entre insectos Cucarachas Serpientes Para que aprendiera A estar con el mismo Para que enfrentara Su miedo El miedo Estaba aquí En su cabeza Los incas Hacían lo mismo Ahí En las Ruinas De Saxahuamán Me tocó ver Un lugar Donde encerraban Al iniciado Para que estuviera Con el mismo Y enfrentara Su miedo Lo mismo Hacían los indios Hopi Cuando mandaban A la montaña Al iniciado A que estuviera Por días A solos A solas A oscuras Cuando empezó Esto del encierro Yo lo tomé Como Como eso Es una prueba A mí mismo Es una prueba De iniciación Que quiero verla Y tomarla Por ahí Como eso Como una prueba De iniciación Donde me voy a enfrentar A mi A mi propio enemigo Que soy yo Mi ego Y creo que ahorita Los que estamos Encerrados Que yo te digo Entre comillas Estoy encerrado La verdad es que No he estado tan Si estoy encerrado Como estaba antes Pero Pero no tanto No tanto Pero aprovechar Este encierro Para encontrarme Conmigo mismo Para platicar Con mi ego Para platicar Con mi ser Para conocerlos Para integrarlos A mí Es un momento Importante Que puedes aprovecharlo Para acercarte A tu esposa A acercarte A tus hijos A tus hijos De acercarte A ti mismo De que Puedas platicar Con tu ego Y Y que crezcamos Estando en contacto Con nosotros No hay otra mejor manera Que estando Encerrados En el encierro Y con nosotros mismos Encontrarnos No es fácil El camino A veces vamos a llorar A veces nos vamos A desesperar A veces vemos Que los recursos Están terminando O se han terminado Y nos llena De angustia De miedo Pero sabes Todo va a estar bien Entonces Creo que ahorita Para estar Vigilando al ego Es buen momento Aprovechando Que estamos encerrados Mi querido amigo Este Te preguntaba esto Porque por ejemplo A esta altura Este Por lo menos Acá en el país Tenemos juicios Sobre Cosas que pasan Cotidianamente Un ejemplo básico Es ver a una madre Decirle a su hijo Que no ande descalzo En el piso Porque cree Que se va a enfermar Porque hay una relación Entre el piso Que está frío Y el pie Y por ahí se parece Se le puede meter Un picho Y son frases Que nos han Hemos recibido De nuestros padres De nuestros abuelos Y como que el ego Está basado En creencias Que no son nuestras Y desaprenderlas Este Es un reto Gigante Es así Si así es Pero bueno Yo les voy a decir algo Tenemos que estar En conexión Con la madre tierra Para poder Armonizarnos Con la energía De la madre tierra Entonces lo que yo he hecho Y hace poco Fui Hace como Tres semanas Tuve la oportunidad De ir A ese lugar Donde se va a abrir La escuela Fui con un grupo De personas Hicimos un ritual Y lo primero Que les dije fue Quítense los zapatos Quítense los zapatos Quítense La calceta Quítense Tenemos que estar Sin zapatos Y en el piso ¿Por qué? Porque eso es lo que Nos va a ayudar A vibrar en armonía Con la madre tierra De hecho Si se percatan Los niños De los últimos 20 años Para acá Los niños Cuando tienen Uno, dos, tres años No les gusta Estar con zapatos ¿Por qué? Porque ellos ya vienen Armonizados Con la madre tierra Algunos se les detectó Problemas de hiperactividad O déficit de atención No En realidad Tienen una energía Superior a la nuestra Y uno de esos hábitos Que parece que ya vienen Con él Es no querer usar Los zapatos Dejen al niño Si no quiere usar Los zapatos Déjenlo ¿Por qué? Porque está en conexión Con la madre Con la madre tierra Y si en el piso Hay pasto Hay tierra Mejor Mejor No hay virus No hay bicho No hay bicho Más que nada Es la vibración De la tierra Que está incrementándose Entonces Hay que conectarnos Con la tierra Y hemos sido criados Por ideas Totalmente falsas Miedo Mucho miedo Mucha ignorancia Pero nuestros ancestros No usaban zapatos Y nunca estuvo Una sociedad Tan enferma Como la nuestra Ellos estaban Más sanos Que nosotros Entonces Estarás Probable Hablamos El tiempo Claro Sí Somos un montón Sí Sí Ya está ¿Quiere preguntar algo? ¿Alguien más? Yo soy Ivana ¿Me escuchas Carlos? Adelante Ivana Te escucho Bueno Más que preguntarte Quería agradecer Por tu generosidad De compartir Tu sabiduría Con nosotros Al contrario Gracias Y de transmitir Tanto amor Y tanta paz Muchas gracias Gracias a Dios Y a ustedes Dime ¿Alguien más Que quiera compartir? Hola Carlos Soy Aníbal Hola Aníbal Muy buenas noches Bien Bien En un compartir Hace mucho Vos hablaste De los cuatro Disfraces Del ego O los cuatro No me acuerdo Bien Como era Te los voy a recordar Claro Claro Te los voy a recordar Aníbal ¿Qué tal? El primer disfraz Es el Son varios disfraces El primer disfraz Es el del miedo El ego Se disfraza De miedo El objetivo Es que no crezcas Y no trasciendas El segundo disfraz Es el disfraz El de la luz Porque así como La oscuridad O el miedo La ignorancia Que es oscuridad No nos permite ver El exceso de luz También no nos puede Permitir ver ¿Por qué? Porque el exceso de luz También nos puede Deslumbrar Y nos enseguece Después viene el tercero Y el tercero Es el poder El poder Nos enseguece Cuando tenemos Una posición Económica Política Un estatus Ese poder Nos puede Enseguecer Y desafortunadamente Ese poder Nos ciega Y el ego Está detrás De ese poder Y por último Está el Yo le puse un nombre No recuerdo ahorita La palabra Pero lo voy a decir Con estas palabras El indestructible Que es la vejez ¿Por qué? Porque tenemos la idea De que porque Somos personas Maduras Adultas Adultos mayores Porque tenemos Canas Tenemos la verdad Absoluta Y no Eso también es Un disfraz Del ego Nunca le vamos A ganar Al de la vejez Porque la vejez Ahí sí Todos vamos Para allá Pero Se trata de que No lo voy a ganar Pero tampoco Se trata de que me gane Entonces Ni la ignorancia Y el miedo Ni la luz O el conocimiento Porque el conocimiento Termina en miento Ni el poder Ni la vejez Que es como Se disfraza el ego Tengo que permitir Que me derroten Entonces hay que mantener El ego Bien sometido Muy sometido ¿Para qué? Para que estos cuatro disfraces No me engañen a mí ¿Estamos? Aníbal Gracias Muchas gracias Gracias Aníbal Un fuerte abrazo Buenas Carlos Sí Hola Soy Anabella De Proldam Hola Anabella Te escucho La pregunta Hola Carlos También quería agradecerte Estar hoy con nosotros Y la verdad que me emociona También con respecto A ese miedo Que estuviste hablando En mis situaciones distintas Yo no tenía miedo No tengo miedo A lo que es el coronavirus Pero para nada Yo en esta cuarentena He transitado Altibajos Emociones Sentimientos Que incluso Lo charlábamos ayer con Lili Y con mi grupo De compañeros de Roaldán Y yo consideraba Que esto era un retroceso Para mí Porque Como podía ser que No pudiera trascender Ciertos sentimientos Ciertos hechos De mi vida Y ellos me hicieron Me hicieron despertar En este sentido Que O sea Que no No estoy retrocediendo Me estoy conociendo Sí, claro Uno de los hechos Significativos Que tuve Aparte del que conté Ayer En el grupo Pertenezco a un grupo De una promo Yo hace veintipico de años Que ya soy egresada Y Tenemos un compañero Que está en Europa Y bueno Viste Cuando empezó la cuarentena Se hizo toda una Una Se hizo toda una locura En el grupo Entonces Todos estaban conectados con él Porque él estaba en Europa Y en Europa Se moría tanta gente Y se moría Y se moría Y yo en un Una mañana Les dije Pero pónganle Pónganle una ficha O sea Nosotros podemos Nosotros somos capaces Revertamos todo esto Seamos positivos Mi compañero de Europa Se fue del grupo Claro Y Vos sabés que yo En primer momento En primer momento Pensé Y me sentí culpable Y después Después dije No ¿Por qué? Porque es la primera vez Que yo expongo Y que Estoy explicando Realmente Lo que siento Sin Sin ofender a nadie En diálogo Esta persona Se fue Se fue De buenas a primeras Y bueno Lo hice De la mejor manera Para todos Para darle Darle un empuje Hacia adelante Para Para que todos Tuviéramos Como vos decís Esa vibración Cuando vos acabas De decir La vibración Y yo sentí eso Que tenía que 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 optimizar Al máximo El sentimiento Positivo Para que el grupo Estuviera Mejor ¿No es cierto? Claro Entonces Yo considero Que esta cuarentena Está despertando En mí El conocimiento De mí misma No sé Qué Qué más Podría decirte Aparte De esto De que te quería Contar Sí Te quería contar A vos Claro Es precisamente Este tipo De situaciones En estas condiciones Nunca Un ser humano Ha evolucionado Estando en un ambiente Favorable Los seres humanos Evolucionamos Estando en un ambiente Desfavorable Cuando el ser humano Se encuentra en un ambiente Desfavorable Es ahí Donde Desarrolla Todas sus capacidades Es ahí Entre la espada Y la pared Donde el ser humano No le queda otra Más que despertar Atreverse a caminar El camino desconocido Por supervivencia Y Hacer lo que nunca había hecho Atreverse a sentir Lo que nunca había sentido Atreverse a decir Lo que nunca había dicho Y a estar donde nunca había estado Y creo que es ahí Ahí Donde Se están Por eso los estoy invitando A que se conviertan en guerreros En esta época En este tiempo En estas circunstancias Porque Los grandes maestros Como Buda Y como Jesús Fue después de una cuarentena Donde hicieron su gran trabajo Y ustedes también lo son Grandes maestros Ok Gracias Carlos Y te quería preguntar Cuando vos hablas de luz ¿Es sinónimo de sabiduría O crecimiento espiritual? Me refiero a la sabiduría A veces la sabiduría Nos puede Poquita sabiduría Poquita luz Nos puede enseguecer Se nos hizo el ego De que Adelante Anabella Que tengas buenas noches Te quiero mucho Gracias Yo también los quiero mucho Adelante Sergio Si Carlos Bueno Buenísimo Perdón Dice que también Bueno Habla Eduardo Si Carlos Soy Eduardo Disculpame Hola mi querido Eduardo Querido maestro ¿Cómo estás? Pues Genial Feliz Genial Escucharte Feliz y contento Porque están ustedes ahí Mis grandes amigos Ahí también escuchándome Si 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 es un gran placer La verdad Y bueno Esperemos que pronto también Podamos verte Acá de nuevo Pero Pero quise hablar porque Lili recién se comunicó conmigo Ajá Lamentablemente no hubo forma Ella intentó todo Ahora va a volver a intentar a ver si se puede conectar Pero no lo logró de ninguna forma Y me pidió por favor que te dijera Que está muy agradecida Muy feliz Por haberte podido generar esta charla para nosotros Y bueno Que te mando un beso Y un saludo enorme Y te agradece eternamente Eso me pidió que te dijera Eduardo Este Y Lili Que sé que me estás escuchando Porque Está aquí en la plataforma de De visión colectiva radio Quiero decirles Que yo los quiero mucho Yo los quiero mucho Y ustedes saben bien por qué Y mucha gente aquí en México Inclusive que está conectada Me llegó a ver Porque inclusive tengo esa deuda con ustedes De subir ese video Y ya pronto se va a subir Cuando yo decidí Recorrer El camino El único lugar que me faltaba llegar Era Argentina Y cuando llegué Cumplí una meta Que había dicho Y ustedes son muy significativos para mí Es más No se me muevan Ustedes son muy significativos para mí Miren lo que tengo aquí Mira lo que tengo aquí Lili Ajá Este es un cuadro que tengo aquí En la oficina Es un cuadro que me regalaron Es un cuadro que me regalaron Grandes amigos Ajá Aquí En la Argentina Y aquí los tengo Y este es una representación simbólica De un logro De haber llegado a ese lugar En esta ciudad con ustedes Lili Eres una maravillosa mujer Lili Eduardo Un gran hombre Sergio Todos aquellos que estuvieron conmigo Y con mi amigo Fidel Que está conectado por ahí Porque está conectado Fidel Déjenme decirles Este Los tenemos aquí en mi corazón Yo los llevo aquí en mi corazón Sé que pronto nos vamos a ver Este Primero Dios Primero el Creador Así nos lo va a permitir Hay que seguir transmitiendo esto Hay que seguir Transformando esto Mi querido Eduardo Mi querida Lili Una de las mejores psicólogas De allá de Roldán Y de Rosario Central Una excelente colega Mi querido amigo Y mi querido Eduardo Excelente conductor Porque nos llevaste Agarrados de las uñas De Buenos Aires Hasta Roldán Bueno Íbamos A muy buena velocidad En este hermoso auto que tienes Que tenemos aquí de recuerdo Fidel y yo Y este Y bueno Pues No me queda otro más que decirte Mi querida Lili Te mando un abrazo Te mando un beso Te quiero mucho Mi querida Lili Excelente guía Excelente colega Mi querido Eduardo Gran amigo Mi amigo Sergio Todos Les mando un fuerte abrazo Y pronto vamos a estar por allá Yo lo sé Mi corazón me dice Que próximamente Próximamente Voy a estar por allá Que bueno Carlos Te esperamos Te agradecemos muchísimo Gracias por tus hermosas palabras Y bueno Aprovecho entonces también Para mandarle un saludo Y un abrazo A nuestro querido amigo Fidel El pinche Fidel Que nos está escuchando El pinche Claro que sí Ya sabe Ya sabe con qué lo espero No lo voy a decir acá No lo digas Porque ya sabes Que no lo entienden Ok ¿Cómo no? Carlos Le mando un saludo también Al pinche cabrón ese Al pinche cabrón ese Claro que sí Claro que sí La verdad es que Muchísimas gracias Por todo Yo quiero Sí dime Dime Te escucho Sergio Yo quería compartir Una experiencia contigo Ahí hablando Por la noche Ajá Con la niebla Ajá Quería Recordarle a todos Mis compañeros Que yo te preguntaba Que no te hacía mal La comida En Argentina Donde ibas vos Y vos me respondiste De una manera muy simple Beso la tierra Cuando llego Y ya nada me hace mal Y eso La verdad que me mató Me mataste Carlos Con eso Realmente No me olvido más Esto lo aprendí Esto lo aprendí De los sacerdotes Del Perú Donde llegues Besa la tierra O toma un poco De tierra Y ponla en tus labios Y entonces Vas a vibrar En armonía Con el lugar Y con las personas Y lo que comas No te hace daño Y pues no Al contrario Maravilloso De estar con ustedes Vibrando con ustedes Ya me contestó Aquí Lili Que gracias Dice que me quiere mucho Yo también te quiero Lili Díaz Te mando un fuerte abrazo Mi querida y hermosa Amiga Lili Sergio Te quiero mucho Muchísimas gracias Por todo Hola Carlos Si te escucho Alguien está por ahí Hablando Te escucho Carlos Si te escucho Soy Ada Soy Ada Carlos Ah hola Ada Como estas Soy Ada Estoy en Miami Si me acuerdo Si me acuerdo de ti Si me acuerdo de ti Un gustazo Poderte ver Y escuchar Y estar con mis hermanos De esta forma Unidos Quiero dejarte Nuevamente Todo mi agradecimiento Gracias Muchas gracias Un abrazo Un abrazo grande Que es cierto Como dicha gente Lo quiero decir Aquí Estoy en el radio Lo quiero comentar Que la gente Tiene un concepto De la Argentina Como egocéntrico Pero si algo Aprendí Llegando a Argentina Que son los más maravillosos Así lo digo Donde más me divertí Más me reí Y son gente maravillosa Gracias Ada Gracias por todo A ti Bueno pues Despedimos la transmisión Bueno Mi querido Sergio Gracias a siempre Carlos Gracias Muchas gracias Un abrazo enorme Maestro Gracias a Dios Mi querido Eduardo Gracias mi querido Sergio Los quiero mucho Pronto estaremos por allá Gracias 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 Yo le doy De tu parte Gracias Adiós Karina Adiós Ada Elsa A todas las personas Que se conectan A Fellow Y usted También Un abrazo Un abrazo Claro que sí Tomame un fuerte abrazo Fellow Y también aquí A mis amigos Están en 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 Visión Colectiva Radio Que están aquí De México A Lidia Hernández De Lara Yo también A todos ellos A Verónica Sánchez Hola mi querido Esa hermosa pareja Mi querido Saludos A todos ustedes Bueno pues Me despido de ustedes Me desconecto Y me quedo conectado Aquí en Visión Colectiva Radio Para darles una Última información Hasta pronto Cuídense mucho Adiós Adiós a todos Me desconecto De aquí Adiós 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 Gracias Adiós de ustedes Bye Gracias Bueno Me desconecté Allá Y me quedo Aquí en Visión Colectiva Radio Porque quiero Quiero informar Este Y déjenme decirles Bien Cómo está Este asunto Este El padre Enolasco Falleció Parece ser Que el día de hoy Al día de ayer El padre Enolasco Falleció Y pues Quiero dar Y me ha sentido Pésame a su familia A un hombre Que igual Transmitió El mensaje La luz Y la esperanza En los grupos De autoayuda De alcohólicos Y de drogadictos Desafortunadamente Este gran hombre Que tuve la oportunidad De compartir con él Una tribuna Falleció Entonces El padre Enolasco Sé que está Donde tiene que estar Este hombre En el ejército Del creador Y pues Solamente doy Esta información Mi más sentido Pésame A su familia Que la aceptación Llegue pronto Y pues bueno Las personas Que han estado Metidas aquí En lo que son Las agrupaciones De 12 pasos Pues Lo lamentamos Su pérdida Cuídense mucho Me despido Aquí A la Banet Digo de Visión Colectiva Radio Ya me dicen A la Banet De Visión Colectiva Radio Me despido Me despido De ustedes Hasta pronto Bye Les quiero mucho Hasta pronto Adiós Adiós Adiós